que nos acompañan en 4R de noticias este sábado 17 de abril listos para informarles desde ya damos seguimiento a la agenda del presidente y por supuesto a la que tendrá en madrid españa para ello alex santiago estalla pero vamos a ver los titulares a continuación para un adelanto de lo que tenemos para todos ustedes presidente luis abinader viajará este sábado hacia españa ser tv dará cobertura con enviado especial presidente abinader deja iniciados los trabajos de construcción de 19 retornos operacionales en la autopista duarte comité de huracanes se prepara para la temporada ciclónica 2021 salud pública reporta 494 nuevos casos y cuatro fallecidos por kobe 19 raúl castro anuncia retiro como jefe del partido comunista de cuba y propone diálogo con eeuu y en los espectáculos dani rivera estrena su primera presentación del 2021 en el teatro nacional agradecemos a quienes colectan con nosotros a través del canal 4 rd y nuestras plataformas sociales así como en canal 4 rd punto com en todas partes del mundo vamos a iniciar de inmediato con las informaciones y es que el presidente luis abinader viajará este sábado hacia madrid donde incluye una quenda con encuentros que tendrá con su homólogo de españa expresidentes en la comunidad criolla en ese país también con empresarios dirigentes de su partido y luego viajará hacia el principado de andorra a la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno el primer mandatario estará acompañado de varios funcionarios en lo que será el viaje de mayor estadía desde que asumió el poder en agosto pasado se recuerda que el 12 enero realizó un viaje de varias horas a puerto rico donde asistió a la toma de juramentación del gobernador pedro pierluci para esta ocasión abinader saldrá desde el aeropuerto internacional de las américas en un vuelo de europa y tras casi ocho horas de vuelo aterrizará en la capital española la mañana de este domingo seguimos con este tema y es que a partir del 21 de abril república dominicana tendrá la secretaría general pro témpore de la cumbre iberoamericana pero cuál es la importancia de este hecho histórico nuestro compañero melvin gómez nos explica en la siguiente historia el 21 de abril la república dominicana asumirá la secretaría general pro témpore de la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno a efectuarse en andorra para entender qué significado tendrá este evento es importante conocer varios datos importantes sobre la cumbre la cumbre iberoamericana es el único foro de encuentro concertación y diálogo político de los jefes de estado y de gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa de américa latina y europa y este año se cumple el 30 aniversario de ese organismo el cual fue creado en méxico en 1991 de acuerdo a una información publicada por el ministerio de relaciones exteriores de españa por primera vez en el siglo 20 todos los dirigentes de los 21 países iberoamericanos incluidos españa y portugal se reunieron en guadalajara méxico en 1991 era la primera cumbre iberoamericana que nacía bajo el espíritu de unidad y con el firme propósito de dar continuidad a un foro donde todas las naciones ligadas por una herencia cultural de más de cinco siglos puedan avanzar en sus propios procesos políticos económicos y sociales la idea de celebrar las cumbres iberoamericanas nació en españa pocos años antes de que en 1992 se cumpliera los 500 años del descubrimiento de américa la cumbre se realiza cada dos años desde el 2014 antes de esa fecha era anual la actual cumbre tenía proyectada celebrarse en noviembre de 2020 pero fue suspendida debido a la pandemia el ministerio de exteriores de españa explica que el país anfitrión propone un tema central para abordarlo en las reuniones de la cumbre y al finalizar ésta se acuerda una declaración política así como otras declaraciones o comunicados especiales sobre temas puntuales como organizadora de una cumbre en su país la secretaría pro tempore es la encargada de coordinar las actividades temática y agenda así como de las reuniones sectoriales a nivel ministerial este año 2021 el tema es innovación para el desarrollo sostenible objetivo 2030 iberoamérica frente al reto del coronavirus en este aspecto la secretaría general iberoamericana actúa como plataforma de apoyo a la cooperación iberoamericana para todos los actores del sistema los países que conforman la cumbre son andorra argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba república dominicana ecuador el salvador españa guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú portugal uruguay y venezuela este año la cumbre se celebrará en andorra un país ubicado entre francia y españa en el corazón de los pirineos a una altura de entre 800 y 3000 metros la capital de ese país es andorra la bella el país es un coprincipado parlamentario su lengua oficial es el catalán aunque tiene diversidad cultural y de nacionalidades el gobierno dominicano informó que el presidente luisa binader partirá el próximo 18 de abril hacia europa y tiene previsto llegar a madrid españa el lunes 19 de abril donde agotará una amplia agenda para el día 20 salir hacia el principado de andorra en 2002 en el mandato del expresidente hipólito mejía se desarrolló la decimosegunda cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno en bávaro punta cana para cuatro redes de noticias melvin gómez ahora pasamos al lance a los casos covid 19 en la república dominicana y es que el ministerio de salud pública reportó este sábado 494 casos de covid 19 y cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad los nuevos datos incrementan a 260 mil 627 el total de personas afectadas por la pandemia en el país con 3 mil 414 muertes en tanto que los casos activos ascienden a 38 mil 907 con 558 ingresados para una ocupación de camas para pacientes de covid 19 del 23 por ciento las unidades de cuidados intensivos UCI están al 31 por ciento con 154 camas ocupadas y el total de ventiladores en uso es de 88 para un 23 por ciento de la disponibilidad la tasa de positividad diaria se ubicó en 14.82 por ciento la de las últimas cuatro semanas en 10.23 por ciento la de letalidad en 1.31 por ciento y la mortalidad es de 326 puntos 75 habitantes por millón en la última jornada se procesaron 5 mil 323 muestras pcr grito nacional en coordinación con la escuela de la judicatura impartió el taller seguridad y convivencia pacífica el cual se basa en empoderar a las diversas comunidades para que puedan gestionar de manera autónoma sus conflictos además se explicó la importancia de la mediación comunitaria para la resolución de problemas que no impliquen la necesidad de resolverlos ante la justicia que es bueno que la prensa de nuestro país está comprometida también por la convivencia pacífica y con ser aliados de esta gestión municipal que busca precisamente que la comunicación con nuestros municipios se convierta en ese puente que nos lleva cada día a mejorar a escuchar y con el compromiso que es importante a tiempo enfrentar los conflictos porque dentro de lo que es la seguridad ciudadana si no enfrentamos los conflictos se vuelven violencia y mientras más violencia pues más inseguridad partió en el monumento frayantón de montesinos y participaron periodistas representantes de organizaciones comunitarias entre otros cambiando de tema el comité de huracanes determinó que la perspectiva para la formación de los fenómenos atmosféricos para este año 2021 comenzará a partir del 15 de mayo y no el primero de julio joanna báez amplía más en la siguiente historia las condiciones atmosféricas favorecen para que sea una temporada por encima de lo normal el predictor de la oficina nacional de meteorología francisco holguín informó que de acuerdo al informe presentado por el comité de huracanes el cual revela que este año la perspectiva ciclónica será a partir del 15 de mayo pues el país debe de ir preparándose debido a que república dominicana está en la ruta de los huracanes república dominicana no escapa a la realidad que vivimos en el caribe estamos la ruta de los huracanes la recomendación es que desde ya entidades públicas privadas comiencen a preparar sus planes porque ya estamos abocando no estamos a hoy a un mes justo de que salga la primera perspectiva de la de la temporada ciclónica 2021 señaló que tres entidades de prestigio entre ellas la universidad estatal de colorado en eeuu y que es referencia para la república dominicana en su pronóstico estacional determinó que el promedio de formación de los fenómenos atmosférico es de 17 a 18 de esos 8 pueden ser huracanes y de esos 8 4 podrían ser huracanes intensos otras novedades para este año es que no se volverá a usar el alfabeto griego para nombrar a los ciclones a partir de ahora del año 2021 se va a comenzar a usar una lista de nombres normales alterna esa lista se va a seguir repitiendo si sea si se cumple si se agotan todos los los nombres oficiales los 21 nombres entonces se va a usar esa lista alterna la temporada ciclónica finaliza el 30 de noviembre para 4r de noticias joan naváez mientras tanto el presidente luisa binader continúa una intensa agenda de trabajo en la región norte donde más temprano dio el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de construcción del primero del 19 retornos operacionales que serán edificados en la autopista duarte conectamos con ronny heredia en vivo y continúa junto al primer mandatario este recorrido está en boca buenas tardes ronny adelante buenas tardes a nuestros televidentes de 4 rd en esta emisión especial de los fines de semana tal y como tú adelantas ahora mismo me encuentro en el municipio de moca luego de que más temprano el presidente de la república dejará inaugurado junto a deligne ascensión el ministro de obras públicas un retorno en la venda que forma parte de los 19 que serán construidos en el tramo de la provincia desde la vega hasta santiago para evitar justamente esos pasos ilegales que provocan tantos accidentes por ejemplo el ministro ascensión del ministerio de obras públicas y comunicaciones informaba estadísticas del año 2019 que daban cuenta de más de miles miles picos y tantos de accidentes con más de mil personas lesionadas 200 fallecimientos ocurrieron en 2019 por accidentes de tránsito en ese tramo de la vega hasta santiago por aproximadamente unos 43 retornos que funcionaban de manera ilegal ahora habrán unos 19 con una modernización que contará incluso con unos espacios para echar combustible incluso funcionarán algunos que otros en negocios y centros de asistencia vial para aquellos que lo requieran en este importante tramo la obra asciende a un monto de unos 92 millones de pesos y afectará a la provincia de españa santiago y también de la vega aquí donde me encuentro justamente en este municipio de moca de la provincia españa tenemos al primer mandatario reunido en el local que queda a mis espaldas con representantes de las diferentes juntas de vecinos que funcionan en esta localidad ahí el mandatario acompañado de varios ministros dentro de ellos el de salud pública daniel ribera está escuchando parte de las solicitudes que tienen los ciudadanos de este lugar y él también presentando las soluciones que vino a traer a este escenario es importante destacar esther que el presidente de la república informó que la universidad autónoma de santo domingo su extensión en la provincia de la uaz que el primer mandatario hiciera cuando visitó en primera oportunidad la provincia de la vega no se ha iniciado porque pese a que están los recursos dijo el presidente luis abinader hay un nudo legal como en otras obras pero ya hay un proyecto de ley que fue sometido por la cámara de diputados para buscar solución a esa y otras obras que están a poco para ser concluidas desde este lugar esther finalizando el presidente de la república pues terminará su agenda que comenzó desde ayer en la región del cibao y a las 8 de la noche saldrá por el aeropuerto internacional de las américas hacia la madre patria españa a participar de la cumbre informaciones que sé que previo a mi intervención ya tuvieron con más detalles con esta información ahora retorno con ustedes a los estudios de 4 rd noticias en su emisión de los fines de semana claro que sí ron y estaremos pendientes por supuesto a la agenda del mandatario gracias desde moca era en vivo nuestro compañero ronny heredia saludos para toda la gente que nos ve allá en ese municipio de la provincia de espallata es momento de pausar pero quédese ahí con nosotros porque a la vuelta tenemos más informaciones aquí en 4d noticias la inseguridad ciudadana no es un problema nuevo es un mal de décadas que crece cada día por la falta de un sistema policial efectivo los gobiernos dominicanos tienen una deuda histórica ya es tiempo de transformar la policía nacional en una institución capaz confiable y ética que proteja y sirva a nuestra gente por esta razón mediante el decreto 211 guión 21 se crea el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía nacional que yo ni me cansaré ni me van a cansar pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste para reformar legal institucional operativa y funcionalmente a la policía nacional este es el primer paso hacia nuestra meta una nueva policía nacional más humana y capaz que proteja las vidas y los derechos de los ciudadanos que bueno que continúan ahí con nosotros el ministerio de cultura y con libro ofrecerán un conversatorio virtual con editores vamos a ver más detalles en los espectáculos el ministerio de cultura en coordinación con el consejo intersectorial para la política del libro y la lectura ofrecerá el conversatorio virtual en la lectura en las bibliotecas en la república dominicana en el que participarán editores reconocidos del país el conversatorio virtual se realizará el 21 de abril a las 6.30 de la tarde y será transmitido en vivo por la página de facebook del ministerio de cultura y tendrá una duración de una hora y media con la colaboración de pepe aguilar en el icónico tema 100 años la cantante mexicana natalia la furcade da a conocer una primera pincelada de su nuevo material un canto por méxico volumen 2 tras un año sin subir a un escenario danis ribera estrenó su primera presentación del 2021 en el teatro nacional con un aforo a sus pies con las alas rotas fue el concierto del laureado intérprete bajo la dirección musical del maestro amauri sánchez el artista español david bisbal y la mexicana dana paola han presentado su primera colaboración conjunta un medio tiempo de corte pop titulado vuelve vuelve que ya está disponible en plataformas digitales el presidente de la república dominicana luisa binader da el toque de balón inicial para dejar inaugurada la liga dominicana de fútbol vamos a ver más detalles en las deportivas el presidente de la república luisa binader realizó el famoso toque de balón para dejar abierto este viernes el séptimo torneo de la liga dominicana de fútbol ldf 2021 previo al partido entre el cibao fc y jarabacoa fc que tuvo como escenario el estallo del equipo naranja en la pontificia universidad católica madre maestra además de mi función como presidente que debo apoyar al fútbol ustedes saben que también por el legado familiar tengo un compromiso especial con el fútbol para impulsarlo y desarrollarlo como nunca antes en la república dominicana el primer mandatario ha ofrecido un apoyo sin precedentes al deporte y al fútbol dominicano lo que lo hizo merecedor de dar el golpe al balón que abrió la compuerta para los 10 clubes que accionan en el balompié profesional dominicano el fútbol está creciendo en la república dominicana cada día con más fanáticos y hay un sueño de una persona muy querida que ya no está con nosotros pero que me decía desde hace y lo que nos recordaba luisín nos decía la república dominicana tiene que llevar un equipo a la mundial y yo estoy seguro ya que vamos con la calidad de los jugadores de todos los equipos vamos y podemos soñar y podemos luchar por este también objetivo en la ceremonia el presidente de la ldf ingeniero manuel estrella agradeció el respaldo brindado por el presidente quien desde que asumió la presidencia ha estado apoyando el balompié república dominicana quiero también reconocer públicamente al señor presidente el enorme apoyo que le está dando al fútbol y a todos los deportes a través del ministerio de deporte a través del ministerio de de la administrativa de la presidencia deportes 4 rd noticias marcos niva así finalizamos esta entrega de 4 de noticias siga disfrutando de nuestra programación somos la televisión de todos